En el aniversario de la ciudad, articulando con el municipio, haciendo la entrega de los certificados de los 31 microemprendimientos que entregamos para poder acompañar a los emprendedores que quieren desarrollar su desarrollo socioproductivo. Muchos de esos beneficiarios de los microemprendimientos fueron alumnos del programa Emprender. Por eso es muy importante la articulación, más allá de provincia con el municipio, también la articulación con los distintos programas del Ministerio. El emprendimiento que llevamos a cabo es una recicladora que se especializa en el proceso de la basura domiciliaria de la localidad. Nos preocupamos por el medio ambiente, la limpieza del pueblo y además nuestro sustento, el trabajo de día a día para seguir proyectando. Específicamente va destinado a lo que es indumentaria. Tengamos en cuenta que ya estamos entrando aquí en la zona en el invierno, en el cual hay que tener la indumentaria adecuada para seguir avanzando en este proyecto. Uno mismo también hay que poner en ganas, empeño y llevar siempre adelante los proyectos. Sigan, continúen, que se puede y se puede salir adelante como lo hemos logrado nosotros, que hoy llevamos el título de una recicladora, que en su momento éramos emprendedores.